Activistas de la organización Antorcha Campesina aseguraron que el gobierno de Gavino Cue Montiagudo les dejara un 40% de demandas pendientes que no se resolvieron en su administración, por lo que continuarán en la espera de que el próximo gobernador del estado les resuelva la problemática. Misael Carmona Juárez, integrante de esta organización, señaló que entre estas demandas se encuentran obras sociales, entre las que destacan drenajes, pavimentación, electrificaciones y del sector educativo, techados para escuelas primarias. También algunas gestiones para el mejoramiento de ampliación de vivienda en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sí, las demandas de Antorcha Campesina son demandas reales, palpables que la gente tiene dentro de las colonias. La activista enfatizó que esta problemática es preocupante, pues los ciudadanos de las diversas comunidades que estaban esperanzados en que estas demandas se atendieran, ahora tendrán que esperar a que el gobernador electo de Oaxaca, Alejandro Muradino Josa, resuelva el resto de las peticiones pendientes. A estas alturas ya es muy difícil hacer una movilización, sí, sí es cierto, vamos a seguir asistiendo a las dependencias todavía de gobierno para ver si se pueden rescatar algunas otras obras que ya tienen cuando menos, entiendo yo, proyectos validados y por lo tanto el mismo gobierno del estado dice que iban a salir en este año, pero nada nos garantiza todavía. Sin embargo, el activista descartó movilizaciones en lo que resta del gobierno de Gavino Cue Montiagudo. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.